Yo no pude cambiar cuando vi que estabas junto a mí Nunca pensé en mudar, solo pensé en jugar Y ahí está, te quiero de verdad Oh no, eres de verdad Si pudieras algo a mí No vas a ir a sonar Y quiero confiar que esta es la realidad Si pudieras estar junto a mí No vas a ir a sonar Y quiero confiar En esta es la realidad ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Tengo una amistad Hey, hey, hey Estás aquí No hay nada que hacer Y siempre dime Tú estás No vuelvo a ver Hey, hey, hey Estás aquí No hay nada que hacer Y siempre dime Empezar No vuelvo a hablar Hey, hey, hey Estás aquí No hay nada que hacer Respeita un momento más Que esta vez son de los bailar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!